Hola, ¿qué tal amigos de María Visión y San Juan TV? Como siempre, es un gusto saludarlos a través de este espacio, ANSBAC. Me viene a la mente una imagen muy bonita. Imagínense en la etapa del enamoramiento, que es el umbral del verdadero amor. Imagínense un muchacho que le gusta a una chica, investiga los chocolates que más le gustan y va y se los entrega. Imagínense de repente que esa muchacha va cargada de libros y él inmediatamente se ofrece a ayudarle. Y van caminando contentos y los alcanza la lluvia. Inmediatamente él, sin pensarlo, se quita el saco y se lo ofrece a aquella muchacha que él quiere. Y ya no importa la lluvia, si se moja, si pasa frío, si se va a resfriar, porque él hizo ese ofrecimiento por algo mayor, por esa persona que ama. Me viene a la mente porque el día de hoy vemos el valor de la oblación. ¿Qué es la oblación? Es ofrecer lo mejor de mí, incluso dar algo más allá, aquel que me ha dado todo. Vamos a hablar de este valor con la señora Sandra Guerrero. Vamos con ella. Soy la señora Sandra Guerrero. Pertenezco a la asociación de ANSPAC. Como muchos me conocen, es una asociación muy grande. Que pertenecen como 500 personas. Y esperemos que para el próximo año que estemos ya presentes, frente a frente, sean más. Ahorita virtualmente somos como 520 más o menos. Pero estamos a sus órdenes. Ojalá y que se unan a nosotros para que vean lo bonito que es entregarse a una asociación que no tiene ningún interés más que el tuyo y el mío, el personal. Que nos superemos y lleguemos a ser alguien en la vida mejor para servir a los demás. Pues hoy les voy a hablar de una palabra muy, muy interesante, muy importante. De oblación. Una acción muy, muy bonita. Que se ofrece a Dios en una divinidad. Toma una conmutación bíblica. Si hablamos de oblación, puede ser una donación de órganos. Una donación de órganos es completamente una oblación. Es una entrega. Si hablamos de algo suplemo, divino, es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que derramó su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Esta es una oblación perfecta. Si hablamos también de otra oblación, es la oblación de la entrega pascual. Ahí también se entregó por nosotros para la salvación de nuestros pecados y la del mundo entero. En otra ocasión también podemos unirnos a esa oblación en la Sagrada Eucaristía. En la tercera parte se encuentra una palabra muy bonita, que es la entrega de Jesucristo, nuestro Señor, en el cuerpo y la sangre. Ahí podemos ofrecernos también nosotros como oblación. Le podemos ofrecer nuestras mortificaciones, nuestros problemas, nuestros sacrificios, nuestras enfermedades. Ahorita que estamos en esta pandemia, hay que ofrecérsela a Dios. Si hablamos de oblación, también nuestra vida es una oblación. Tenemos altas y bajas. Tenemos que entregar muchas veces nuestros sacrificios en acciones, en entregas. Y si lo hacemos con mucho amor, es mucho mejor. No se requiere tanto para hacerlo. Se requiere nada más dar. Darse como Dios nuestro Señor se dio. Una entrega como una oblación, también lo hacemos nosotros. Bueno amigos, espero que vivan más la oblación, ya que necesitamos vivirla para poder entender lo que es la oblación. Que estén todos bien, cuídense mucho, cuidémonos y nos vemos hasta luego. Muchas gracias señora Sandra Guerrero por su reflexión. El ser humano está por encima de toda la naturaleza, gracias a esa capacidad de oblación que tiene, de esa entrega por amor que da. Y nosotros, los seres humanos, a veces tenemos una oportunidad única de hacer esa oblación, esa entrega en el sufrimiento. Cuando nosotros damos ese sufrimiento por un bien mayor, por una persona amada lo ofrecemos, y entonces llega Dios y se multiplica con creces por amor. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC.